Bueno Dani, llevas muchos años en el mundo del marketing online, llevas muchos años en el mundo de las ventas, te dedicas a la formación, te dedicas a la consultoría, pero también tienes proyectos propios, producto propio que has ido evolucionando y además lo estás vendiendo en Amazon. ¿Esto de vender en Amazon es fácil? Pues nada, gracias Javier por invitarme hoy aquí a hablar sobre Amazon y bueno, esa es la pregunta típica que todo el mundo hace y creo que sé por dónde vas, que la gente se empieza a vender y luego llegan los problemas y no sabe por dónde va. Vender en Amazon es sencillo, pero requiere dedicación. Al final es una tienda online, en la que, bueno, una tienda online tú tienes para hacer SEO, logística, publicidad, gestionar un poco todo, analítica. En Amazon lo tienes todo incluido, en una tienda online lo tienes en diferentes servicios externos, pero en Amazon lo tienes todo dentro. Entonces requiere mucha atención para llevar a cabo todo lo que es vender de manera eficiente. Pero es rentable porque, a ver, si habla de las comisiones de Amazon, porcentajes importantes con respecto a lo que a lo mejor puede tener de margen de beneficio la venta de un producto. Entonces la pregunta también sería no solo si es fácil, sino también si es rentable vender por Amazon. Claro, mira, vender en Amazon tiene diferentes comisiones, dependiendo también de la cuenta que tengas. Pero las comisiones más altas a las que uno se ve enfrentado son un 15%. También cuando no existe una claridad en las categorías, por defecto es un 15%. ¿Qué ocurre? Muchos vendedores aumentan sus precios un 15% para compensar. El usuario de Amazon también está acostumbrado a comprar un poco más caro con tal de la tranquilidad que Amazon ofrece, que es lo que lleva Amazon ofreciendo durante años, es la tranquilidad. También ser un vendedor en Prime, los productos Prime, también lleva costes, costes de almacenamiento y de distribución. Pero al final si uno compensa, o sea, si tiene en cuenta lo que tiene en su propia tienda, los gastos que tú asumes de logística, de almacenamiento, etc., para ser más competitivo, si tú lo montas bien, te es rentable vender en Amazon. Para ver, por ejemplo, si yo soy un tendero y tengo mi tienda y tengo mis productos, tengo mi tienda física, incluso tengo mi tienda online, ¿puedo vender en Amazon mis productos aunque no los haya fabricado yo? Si soy un fabricante y vendo en tiendas físicas o vendo en tiendas online de otros, o vendo en mi propia tienda online, ¿puedo vender en Amazon los productos que fabrico yo? ¿Cuál de estos dos perfiles tiene más ventajas de vender en Amazon? Pues cualquiera de los dos en realidad. Tú puedes crear un producto que es totalmente nuevo en Amazon, que no existe, de hecho nosotros lo hacemos todos los días. Simplemente es desarrollar un código de barras y ponerlo a la venta. En el caso de un tendero, por ejemplo, en ciudades como Valencia, que ya lo tenemos aquí, en Barcelona y Madrid tenemos el servicio de Prime Now, que en menos de dos horas te llevan un producto fresco a casa en el supermercado de Amazon, entonces cada vez hay más negocios locales y marcas que están sumando a ese servicio de Prime Now para tener disponible en menos de dos horas el envío en Amazon para las ciudades en las que está allá. Entonces, pues, simplemente tú puedes elegir vender un producto que ya está o uno que creas tú de cero. Mientras que se comercialice en la Unión Europea, tú lo puedes vender sin ningún tipo de problemas. Dicen que Amazon lo que hace como Marketplace es también analizar el mercado gracias a las ventas que hace de productos que tienen otros. Entonces, esto de que yo soy una empresa que vende un producto que ha comprado a un fabricante y lo vendo a través de Amazon, hace que Amazon aprenda si ese producto realmente tiene encaje en el mercado o no, para que cuando ve que efectivamente lo tiene, en lugar de venderlo a través de mío, lo va a vender a través del propio fabricante. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Qué miedos puede tener una persona que tiene una tienda y va a empezar a vender en Amazon? A ver, esta afirmación es totalmente cierta. Me refiero, cierta entre comillas, ¿no? Sí que es cierto que Amazon detecta productos que son muy punteros, que se venden, e intenta establecer relaciones comerciales directas con esos proveedores, esas marcas, y de hecho basta con que tú hagas una búsqueda en Amazon de un producto en concreto para que en la selección de vendedores esté Amazon, ponga ahí Amazon's Choice, y esté enviando por Prime, el producto de las mejores condiciones. Pero eso no quita que haya 20 vendedores vendiendo ese producto con sus diferentes ofertas, porque es probable que en un momento Amazon se quede sin stock, o tú has comprado a ese vendedor, ya lo conoces, sabes quién es, ¿no? Que lo esté vendiendo a Amazon no es una restricción, no es un mierda, ya me han fastidiado, ¿no? Está ahí. Ellos son uno más que lo venden. Tú también puedes vender en Prime, puedes vender con tu precio, etc. De hecho hay vendedores que venden más bajos que Amazon, porque no solo les interesa darle movimiento, a lo mejor pierden dinero seguramente, pero les gana visibilidad, les gana poderlo contactar con el cliente y derivarlo a su tienda, eso mucha gente lo hace, vender a través de Amazon para conseguir ventas en su e-commerce, entonces es una afirmación cierta, pero es muy entre comillas, no es una restricción total, ¿no? Entonces, Dani, con todo esto que tú has aprendido, entiendo que lo has aprendido vendiendo tú en Amazon tus propios productos, ¿cuándo te surge la idea o cuándo se te ocurre la idea de formar a otra gente para vender en Amazon? Y cuéntanos cómo lo estás haciendo, cómo es ese modelo de negocio. Pues básicamente la idea surge después de todas las putadas que nos hemos visto envueltos, ¿no? Y de muchos disgustos, de compañeros pasándolo bastante mal, básicamente por hacer mal las cosas, ¿no? Por lo que estamos hablando de que vender en Amazon es fácil, pero es un tablero de juego que te tienes que adaptar a las reglas. Básicamente, esto empezó en diciembre, hace cinco meses, y fue cuando decidí, viendo problemas similares que estaban surgiendo a la gente, que me estaban preguntando, fue cuando dije, voy a formar a la gente en Amazon. Amazon, más que nada porque yo lo he trabajado con mis propios productos, de hecho lo sigo haciendo. Y también gestiono cuentas para clientes, en agencias, etc. Y cuentas muy potentes que son de diversos tipos de productos. Entonces, básicamente lo que quiero es ahorrar a la gente esos disgustos que nosotros nos hemos visto envueltos, que no solo te hacen perder pasta directamente, no ganarla también, porque cuando se te bloquea la cuenta, todo se paraliza, deja de existir. Básicamente, entonces esta idea de formación surge para que empresas nuevas, e-commerce, tanto los que ya llevan años establecidos, como los que quieren empezar de cero, tengan un nuevo canal para apoyar a la facturación de sus propias tiendas, darse más visibilidad, etc., y un poco mejorar los números de ingresos de sus tiendas online. Porque estas reglas del juego, que marca Amazon, no las explica. Es decir, si yo quiero empezar a vender mis productos por Amazon, alguien de Amazon no me explica cómo tengo que hacerlo, no me lo cuenta, no me dicen esos secretos, esos trucos para hacerlo bien. Sí, de hecho hay un, está lo que se conoce como el Seller's University, que es una especie de academia dentro de Amazon, tienes todo ahí perfectamente enmarañado para complicarte la vida, y tienes vídeos, etc., y está muy bien, ¿no? O sea, yo siempre digo a la gente, esto está muy bien, de hecho la asistencia al vendedor es magnífica, la plataforma tiene sus fallos, evidente es un gigante enorme que depende de muchos factores, pero la asistencia al vendedor sí que es excelente. Cualquier problema que no tiene nada que ver contigo, están ahí para solucionarlo. Lo que ocurre es que hay muchas cosas que no se aprenden hasta que no estás participando en el juego, hasta que no estás dentro, y sobre todo porque, aunque la asistencia es muy buena, hay personas que no conocen del todo todos los aspectos que tiene la plataforma. Y esos detalles, ¿qué te pueden ocasionar? ¿Pérdida de ventas? ¿Te pueden ocasionar desposicionamiento de producto? ¿Qué es lo que puede ocurrir si no haces bien? Claro, esos detalles, aparte de desposicionar productos, te pueden ocasionar que te suspendan la cuenta, que te suspendan la cuenta y te veas envuelto en un proceso bastante largo y tedioso de verificaciones, etc. Pero ponme un ejemplo de por qué te pueden bloquear la cuenta. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió un caso particular en el que todo el mundo entraba con mi usuario, todo el mundo, desde sus móviles, tablets, en casa, en la oficina, todo. ¿Todo el mundo te refieres a la gente que vende los productos? Claro, a la gente que administra la cuenta, que está trabajando en la cuenta, todo el mundo entraba. ¿Qué ocurrió? Amazon detectó una actividad inusual. Ante esa actividad inusual nos bloqueó la cuenta. De hecho, tardaron tres días en notificarlo. La cuenta estuvo suspendida tres días sin saber por qué. Y claro, tú sin poder vender. No, no, automáticamente desapareces. O sea, no es que no puedas vender, sino que no apareces en el listado de vendedores. ¿Qué ocurrió? Que tres días después nos notificaron por qué se había hecho la suspensión. Nos vimos envueltos en un proceso de verificaciones, justo en plena época pre-navideña, que en la época navideña en una tienda de juguetes no la puedes dejar pasar. Si lo dejas pasar, se va al traste todo el trabajo de un año. Entonces, ese tipo de experiencias, de que todo el mundo trabaje con sus usuarios, que todo el mundo haga las cosas de manera correcta, son las que nos hemos visto envueltos en ellas y es las que ayudamos a prevenir a la gente. Para que más que nada, que vender en Amazon sea un camino fluido, poco a poco, granito a granito, hasta ir consiguiendo resultados adecuados. Pero no verte envuelto en ese tipo de problemas. Y una vez que ya me has enseñado a vender en Amazon, ¿Amazon cambia tanto como para que yo te siga necesitando en un día a día? ¿O es algo más, me ayudas a arrancar y luego yo ya puedo seguir aprendiendo una vez que ya he entrado en la dinámica de conocer esas reglas del juego? Mira, Amazon al final suele hacer cambios, como cualquier plataforma. Nos vemos siempre envueltos a cambios en Facebook, en Twitter, en todo. Prácticamente todas las herramientas evolucionan, ¿no? Y lo mismo hace Amazon. ¿Qué ocurre? Que Amazon siempre te da un tiempo prudencial para adaptarte a ello. Un mes, oye, mira, te mandamos una notificación, vamos a introducir una nueva función. En el caso de julio del año pasado, se introdujo la verificación en dos pasos de la cuenta para acceder. Nos dieron un mes para adaptarnos a ello. Eso sí, pasando ese mes ya te dicen, has tenido un mes, es tiempo más que suficiente. Siempre te dan, hacen cambios constantes, pero siempre te dan un tiempo prudencial para adaptarte a ellos. Ahora sí que es bueno saber adaptarte cuanto antes para que luego no te coja el toro, ¿no? Y una vez que uno empieza a vender, al final puede parecer que ya lo dominas todo, pero siempre te encuentras con algo nuevo. Siempre. Siempre hay algún problema nuevo, siempre hay alguna incidencia nueva. Entonces, al final, el hecho de vender en Amazon requiere un empujón inicial, ¿no? De poner a la gente en su situación, de decirle, vale, esta es la herramienta, todo esto puedes hacer, así se detectan oportunidades de negocio, así es como haces publicidad. Dentro de Amazon seo todo, pero luego sí que es cierto que hay ciertos factores que se escapan un poco, ¿no? Y que, sobre todo, que hasta que no te ocurren, hasta que no ocurre un problema, no eres consciente de ellos. Claro. Entonces, ahí es cuando luego ya toca reactualizarse, hacer consultorías a alguien, de decir, oye, mira, me ha ocurrido este problema y es probable que alguien que lleva ya mucho tiempo vendiendo diferentes cuentas ya se haya visto enfrentado a él, que es lo que nos ha pasado a nosotros. El corte inglés ahora mismo, desde hace un tiempo, para competir con Amazon, se ha ido convirtiendo en un marketplace, es decir, yo ahora puedo vender mis productos también en el corte inglés de una manera, me imagino, que muy similar a cómo lo puedo vender en Amazon. Entonces, ¿tiene sentido que yo, si estoy vendiendo ya en Amazon, también empiece a vender en el corte inglés? ¿O es un jaleo importante? Pues al final, mira, esta iniciativa del corte inglés no es nueva en sí. FNAC hace años que viene haciendo lo mismo, dar la posibilidad a otros vendedores de vender dentro de su web. Carrefour también se ha sumado hasta ahora hace muy poco al carro del marketplace. Pero sí que es cierto que Amazon tiene algo que de momento estas plataformas no están consiguiendo y es vender tranquilidad. Amazon no vende productos a mejor precio, no vende oportunidades, porque es más barato a lo mejor comprar en una tienda online. Pero sí que Amazon ofrece tranquilidad. Tranquilidad, asistencia al cliente las 24 horas en el idioma nativo de esa persona, que es muy importante. Entonces, cuando una persona compra en Amazon sabe que va a comprar el producto antes de las 3 de la tarde y le llega al día siguiente, que te lo pone ahí el contador, sabe que si tiene cualquier problema se lo van a devolver sin ni siquiera hacerle preguntas. Y esa es la tranquilidad que ellos llevan años y que se están esforzando por eso. Son muy exigentes con los vendedores. Si el corte inglés y Carrefour quieren hacer la competencia a Amazon en ese sentido, van a tener que exigir ese mismo nivel de excelencia a sus vendedores. Si no, al final, quedarán un poco ahí en el olvido. Porque el corte inglés, por ejemplo, sí que ofrece esos niveles de garantías, pero claro, con lo que tienen ellos en su almacén. Con lo que venden terceros tal vez no puedan darlo en este momento. Eso es. Por ejemplo, Amazon, tanto lo que ellos tienen en el almacén que tú mismo lo envías, tú tienes un producto propio o de un tercero que tú lo vendes, lo envías a la logística y a partir de ahí ya es control de Amazon. Tú ya te olvidas de asistencia al vendedor, de asistencia al cliente, de todo. Te olvidas por completo. ¿Qué ocurre? Que los pedidos que tú procesas existen en un departamento que es el de performance. Entonces, tú tienes unas métricas que tienes que cumplir. Sí o sí. Si no las cumples, tienes un strike, pero no pasas al segundo. Entonces, tanto para los que sirven ellos personalmente, Amazon, desde su propio almacén, como para los que tienen los otros, el trato tiene que ser impecable, lo mejor que pueda haber. Entonces, sí que es cierto del corte inglés y estas se tienen que aplicar ese cuento para hacerlo. Y respecto a la primera pregunta de que si a un vendedor le va a ser rentable vender en uno o en otro, al final pasa por ver si nuestra competencia está dentro, si somos capaces de competir en ese mercado o no. Y yo siempre invito a la gente a hacer una prueba. Hacer una prueba. Porque al final, Amazon es una prueba más que tienen que hacer para ver si se adaptan bien a esas reglas del juego y saben sacarle partido. Pero si esas reglas del juego de Amazon son tan complejas como para necesitar que alguien nos forme para vender en el corte inglés, para vender en Carrefour o para vender en otros marketplaces, me imagino que también habrá otras reglas. ¿Tú te has planteado dar formación también a vendedores que no solo venden en Amazon sino que venden en otros marketplaces? Nosotros ahora dentro de poco vamos a empezar a hacer las primeras pruebas en Carrefour. Entonces vamos a ver qué tal es la experiencia. Qué tal es la experiencia y si de verdad nos merece la pena estar. De hecho sacaremos conclusiones, lo veremos y si vemos que es un canal potente de verdad y que merece la pena invertir el tiempo necesario, pues entonces haremos algo sólido de ello. Y también de eso vendrán formaciones nuevas para la gente que se sepa adaptar bien a cómo vender en el corte inglés, cómo vender en eBay incluso, en FNAC si fuera necesario. Pero sí que es cierto que si estas plataformas no se diferencian mucho de Amazon en el sentido de hasta dónde pueden llegar, qué productos te venden y qué asistencia te dan, creo que el bagaje que tiene Amazon de años les va a ser un muro infranqueable para estos mercados. Hablas de la experiencia que tiene Amazon que para otros marketplace que empiezan ahora va a ser difícil poder subirse a ese carro o poder estar a ese nivel. Amazon sigue evolucionando, Amazon sigue creciendo, ahora lanza Amazon Go, incluso se habla de que dentro de poco Amazon será un banco. ¿Hasta dónde puede llegar Amazon o cuáles son, digamos, todos los terrenos en los que ves o piensas que se va a ir metiendo y qué va a ocurrir con todo esto, ¿no? O sea, cómo de complejo va a ser el mercado cuando todo esto siga creciendo de esta manera tan bestia como está sucediendo, ¿no? Pues al final el objetivo de Amazon más que nada por lo que está demostrando es que quiere estar presente en todo. Nosotros ahí en la oficina hemos comprado el Dash Button, no sé si lo conocéis, pero el Dash Button es un botoncito en el que tú asignas un producto. Nosotros tenemos el de café para no tener que ir perdiendo tiempo, entonces cuando se nos acaba damos al botón y el de siguiente lo tenemos en la oficina. Eso va a evolucionar en una tablet que esté fija ahí, que sea totalmente intuitiva para navegar por Amazon donde puedes hacer la cesta de la compra desde la puerta de la nevera viendo qué te falta. Han sacado un nuevo servicio en Estados Unidos que se llama el Amazon Key, que es otro dispositivo que tú lo instalas en tu casa. Cuando tú utilizas el servicio de Prime Now, cuando te llegan menos de dos horas, un repartidor de Amazon tiene el acceso a tu casa desde un wearable para poder abrir, dejarte el producto que hayas hecho ya envuelto para regalo, para una fiesta sorpresa. Van a empezar a ofrecer servicios con el mismo dispositivo, con el Amazon Key, en lo que tú digas hoy necesito preparar una fiesta. Una empresa de servicios pues tiene acceso a tu casa, te prepara todo, empresas de limpieza, o sea, el alcance de aquí unos años de Amazon va a ser prácticamente en el Internet de las cosas. Pero da un poco de miedo, ¿no? O sea, que el propio vendedor se meta en mi casa, en mi nevera, o sea, parece fascinante que eso pueda ocurrir, pero da un poco de miedo, ¿no? Que se te metan ahí en tu casa. De hecho, este sistema viene acompañado por supuesto de cámaras, ¿no? Para que cuando tú vas, cuando esa persona llega a tu casa, tú recibes una notificación, oye, el repartidor de Amazon va a entrar en tu casa, tal, entonces tú puedes ver desde tu aplicación de Amazon todo lo que ocurre en tu casa, ¿no? Es decir, el tío llega, te hace, ya te lo he dejado ahí, todo bien, todo correcto, tal, y tú dices, guay, controlas el cierre de la puerta desde el móvil, o sea, sí que es cierto que Amazon lo está demostrando que cada vez va a apostar más por el internet de las cosas, en lo que haya un chip hasta en un cartón de leche, entonces ese va a ser el futuro que nos depare de aquí a unos años y de hecho no van a dejar de sorprendernos y no me extrañaría mucho que se termine convirtiendo en un banco para dar crédito sobre todo a otras tiendas online que quieran vender en su plataforma o montarse un poco mejor en su plataforma. Claro, competir contra esto es muy difícil, es decir, esas otras tiendas que por mucha historia, porque claro, el corte inglés tiene mucha más historia que Amazon pero no ha evolucionado a la velocidad que ha evolucionado Amazon, al igual que otras como Carrefour, etc. ¿Tú piensas que van a poder subirse a ese carro o es algo ya que es imparable y por mucho que intente siempre van a estar detrás? Es un miedo general que se tiene, el monstruo de Amazon, la gente lo llama y según en qué sectores preguntes o bien te reciben con los brazos abiertos prácticamente te pegar un puñetazo, pero al final Amazon está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas bien para los clientes que son los que les interesan y es como te decía antes si un sitio web, una tienda online, la que sea, quiere que la gente le compre necesita hacer las cosas bien. Vender en Amazon fue la pregunta inicial es fácil y tiene unas exigencias y yo siempre se lo digo a la gente y se lo dejo muy claro vender en Amazon requiere mucho esfuerzo, muchas exigencias pero esas exigencias uno se las tiene que auto hacer para su tienda online si no le comprarán a otro porque competencia hay de todo en todos lados con los flotadores de Flamingue o con todo competencia siempre hay pero tienes que saber dar algo diferente a la gente y hacer tranquilidad sea un buen servicio un mejor producto algo que de verdad te diferencie y eso es lo que uno se tiene que aplicar también a su propia tienda online para poder tener éxito en ella si no... Pues nada espero que podamos aprender mucho de todo esto y que nos podamos adaptar al mercado conforme va creciendo y va evolucionando y que estés ahí para ayudarnos a todos los que queramos aprender a vender en Amazon y en otros canales que están siendo tan nuevos así que muchas gracias gracias a vosotros por la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias!